El Instituto de Cultura y Turismo del municipio de San Gil ha venido planificando cómo poder trabajar la capital turística de Santander para ser nuevamente un gran destino turístico al momento de la pospandemia, al ser este uno de los sectores más afectados con la crisis que ha generado el COVID-19 a nivel mundial. De esta manera se vienen adelantando algunas gestiones para lograr apoyo en proyectos de promoción de la región. Hemos venido trabajando muy fuertemente, incluso hemos trabajado más de antes de que empezara la cuarentena. Hemos tenido que repensar San Gil, así como le ha pasado a todas las ciudades en el país y en el mundo, cómo reaccionar frente a la pandemia, cómo reaccionar frente a la recesión que se viene a nivel económico y cómo debemos nosotros prepararnos para esto. Ya hemos hecho contactos a través de una gestión de John que ha trabajado muy juicioso en ese tema con seis municipios de la provincia para ver con cuánto nosotros podemos, dentro de nuestro presupuesto de inversión con lo que nos quede, poder apalancar este proyecto e ir a la gobernación a ver la gobernación. Si entre todos estos municipios de la provincia de Guarenta logramos nosotros empujar y hacer gestión y hacer una presión mucho más fuerte para que la gobernación pueda efectivamente apoyarnos en este proyecto que es de promoción de la provincia de Guarenta pensado a partir de la pospandemia. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a trabajar? Indiscutiblemente lo que han dicho los que saben de este tema es que el turista va a llegar a destinos que no hayan sido golpeados por el COVID, que va a llegar donde no haya eventos masivos, donde los negocios, es decir, aquellos hoteles que tengan estrictas medidas de bioseguridad, ¿cierto? Donde yo llegue y la posibilidad de un contagio sea lo más lejana posible y que todos nos preparemos para eso. Lo mismo pasa con alimentos y bebidas y lo mismo pasa con todos los procesos operadores de actividades de aventura que vamos a hacer. Entonces, estamos pensando en ustedes, estamos trabajando para ustedes y para el destino y obviamente para las familias que dependen en San Gil. Lo que se busca es reactivar el sector turístico mediante fuertes campañas de promoción a nivel nacional, con diferentes actividades que no solo van a permitir consolidar la región como destino, sino que permite vivir distintas experiencias a los que visiten la región con el fin de divulgar y promocionar. Hemos tenido la oportunidad de tener una comunicación constante con Fontour, de los que nos están apoyando fuertemente en la reformulación de un proyecto de promoción turística que viene, y como lo mencionó la doctora Lida, pos-pandemia. Lo que queremos es una vez cuando esto termine, reactivar el sector a través de una campaña de promoción turística robusta que incluye pauta en medios nacionales, incluye unos videos muy bien hechos, incluye unos fan trips, viajes de familiarización para prestadores, para agencias de viajes y para periodistas de todo Colombia que vengan a conocer a San Gil y pues repliquen todas las experiencias bonitas que tenemos. Otras de las grandes gestiones que se han logrado desde el Instituto de Cultura y Turismo del municipio ha sido aplazar la renovación del Registro Nacional de Turismo y además servir de mediadores con el sector inmobiliario para llegar a diferentes acuerdos con los trabajadores del sector turismo afectados. Ante la proximidad también el mes pasado de la renovación del Registro Nacional de Turismo, nosotros como Instituto de Cultura y Turismo elevamos una petición ante Gobernación y ante el Ministerio para poder de alguna manera aplazar la renovación de este registro, la cual pues gracias a Dios se fue aplazada hasta el mes de julio. Entonces estas son las gestiones que hemos venido haciendo, nosotros hemos publicado en nuestras redes sociales un informe detallado para todos los que quieran saber lo que hicimos de gestión de la coordinación de turismo y del Instituto por supuesto. Otra de las gestiones fue que siempre hemos sido fuente de comunicación con las arrendadoras, muchos empresarios de deportes extremos y de turismo nos elevaron la comunicación para poder nosotros contactar con las arrendadoras y pedir que por favor lleguen a un acuerdo. Sabemos que la situación económica no es fácil y menos para ellos que tienen que pagar arriendos, nóminas, servicios para fiscales, bueno en fin, una serie de cosas. Entonces dentro de las acciones que ha venido tomando la coordinación de turismo también ha servido pues de mediador para ese tipo de actividades.